Con una novia así de grande, de verdad, no quisiera tener problemas con ella. Los archivados en Messenger... Pedérate, hermano, tranquilo, ¿tienes algo en archivados acá? ¿Qué pasa si en ese momento descubrimos que este es infierno? Ay, no, ni te digo lo que le damos. Chicos, me asusta que se vaya a marchar acá. Pero deja el celular. Porque mira, ¿cómo me pone? Cuando un hombre agrede a una mujer, todo el mundo sale a defender. Pero cuando una mujer agrede a un hombre, muchas veces la sociedad se ríe. ¡Bienvenidos a su canal preferido! Soy tu amigo Carlos Martos y esto es Exponiendo Infieles. Chicos, ahorita nos encontramos aquí en la playa de Barranco y hemos venido a destruir cuanta pareja podamos. Ustedes me acompañan. Hola. Esto es un ritual. Mira. Chicos, ¿cómo hago? Ahora no puedo ingresar por acá. Esto es un ritual que han hecho. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Son pareja? ¿Cómo, cómo? ¿Son pareja? Sí. ¡Ay, qué chévere! Ya me metí. Bienvenido. Ya me metí. ¿A quién se parece? A Luis de edición. Sí o no, a Luis de edición. No, no se vayan, no se vayan, chicos. No se vayan, no se vayan, no se vayan, por favor. Tranquilo, ¿por qué se quieren ir? Ah, tú eres el de los videos. Obvio, Exponiendo Infieles, hermano. Hoy día les tocó perder a ustedes. Hoy día le dejamos, hombre. ¿Poniendo Infieles? Obviamente, Sponiendo Infieles. ¿Ustedes son fieles? Porque sí, claro. ¿Tú eres fiel? Claro que sí. ¿Tú eres fiel? Claro. Oye, ¿tengo la sensación de que ella es más alta que yo? A sí me gusta. ¿Tú crees? No, no, no sé, a ver, discúlpeme, yo siempre soy bien curioso, permíteme, permíteme, a ver, a ver, a ver, a ver, me veo chiquito, me veo pequeño, chicos, ¿cómo están ahí? Con frío, ¿ya se iban ya? Sí, dentro de un ratito todavía. Chicos, ¿qué tal? Vamos a hacerlo rápido, breve, para que no se mueran de frío ahí, de repente les quito el tiempo, les voy a proponer algo bien chévere y sencillo, ¿Les puedo revisar su celular a cambio de 100 soles a cada uno? ¿Revisar? ¿Pero qué apps? Todas, las que yo pueda. Pucha, pero no tenemos tiempo. No, pero es normal. Es que ya se está haciendo tanto. Escúchame, ¿por qué me acabas de guiñar el ojo? Ah, no, eso es mentiroso. No, amor, no es nada. No, lo que pasa es que ya es tarde. Pero van a dar 100 soles. Sí, 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 les voy a dar 100 soles a cada uno, sí me prestan sus celulares para revisarlos. Normal. Pero, ¿qué te van a hacer así? Amor, ¿vas a llegar a tu casa? ¿Pero qué tarda? ¿No te vas a hacer nada? ¿Vas a ser rápido, no? Sí, algo rápido, el toque de la revisión no va a demorar dos horas, ¿no? Son 10 minutos, 15 minutos en cada celular, el toque nada más, ¿no? El que no la debe no la teme, dicen, ¿no? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo de relación tienen ustedes? Un año, tres meses. ¿Un año, tres meses ya? Sí, ya tiempo. Ah, ok, ¿cómo se conocieron? Por Rappi. Yo trabajo en Rappi. Hago deliveries, tengo mi moto. Un pedido y llego. Ah, caray, o sea, ¿y qué pasó? ¿Llegaste a su casa? O sea, lo conocí por un pedido. ¿Qué dijo? Pido amor y llegaste tú. No. Lo que pasa es que llegó como tres meses seguidas y yo le pide el número, pues. Y ya empezamos a hablar. ¿Tú qué dijiste? Ah, sí, ella va a ser mía. Visionario, ese c***o. ¿Y qué tal? ¿Quién pide a quién para estar? Ok. ¿Y qué tal? ¿Hay confianza o no hay confianza en esta relación? Como para que pasen la prueba. Sí, claro. ¿Alguno de ustedes dos es celoso, desconfiado? De ella. Bueno, ella es celosa, ella es celosa. No, no soy celosa. Ella sabe que tienes que tener cuidado con lo que... Eres celosa, no eres. Escúchame. Con una novia así de grande, de verdad, no quisiera tener problemas con ella. No me gustaría tener problemas contigo, de verdad. Si fueses mi enamorado, me daría mucho miedo, ¿eh? ¿En serio? ¿Por qué? El tamaño, el tamaño, sí. No, es tranquila, es tranquila. Tranquila, todo bien. ¿Soy tranquila? Sí, sí, sí. ¡Ay, cansa! ¿Cómo, cómo, cómo? Soy tranquila. Sí, mi amor, es tranquila. Es que no es mentira. ¿Qué onda en esta relación? Ella. ¡Ay, qué! Ya sabe. Escúchame, yo no sé, estás temblando por el miedo. No, tengo frío. ¿O por el frío? Te voy a poner mi polo. Ponte polo, si tienen chopo, pónganse ya, ya. Si ya estaban por irse, abríguense. Se metió en la playa hace un ratito y salió por frío. Ok, ok, ponte polo, ponte polo, hermano. Muy bien, chicos, entonces, ¿me dicen que sí o que no? Sí, claro, sí. Si no, para largarme, he buscado otra parejita. No, está bien. Ok, ¿no quieren perderse los cien soles? No, no. Préstame dinero, mano. No pasa todo. Préstame dinero, caballero. ¡Pues, dale el dinero! Préstame dinero, caballero. Préstame tu celular, que es el que me interesa. No vayas a borrar nada antes de revisar. ¿Sí o no? ¿Qué tal y borra? Sí. ¿Sí o no? Y ahí tú también, no seas hábil, ¿eh? ¿Qué tal y borras? Dame, 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 dame. No me borro nada. Señoras y señores, vamos a invadir. Chicos, les voy a pedir, por favor. Tú ponte acá, hermanito. Vente para este lado. Ok. Chicos, vamos a invadir su privacidad. Esto es un juego totalmente inofensivo. Este es un juego totalmente sano, siempre y cuando ustedes sean fieles. Si alguno de los dos es infiel, el juego ya se vuelve un poco malo. Se vuelve turbio. Porque si los dos son fieles, es una forma fácil de ganar dinero, ¿no? Claro. Pero si alguno de los dos es infiel, esto se va a volver feo. Tú eres fiel, ¿cierto? Sí. Ok. Tú eres fiel, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Apérense lo más que puedan hacia mí, por favor. Y vamos a comenzar con la búsqueda de infieles en este momento. Señoras y señores, para todos y cada uno de ustedes, vamos a comenzar con este celular. Este celular es de... Adelio. Ok. Vamos a ver. Desbloquéame tu celular, por favor, que vamos a comenzar contigo. Muy bien. Ok, chicos. Para que vean acá, ellos tienen para revisarle unas cuantas apps. Por ejemplo, acá, la señorita tiene para revisarle. Ok. Ok. Por acá, por Instagram. Vamos a ver. Primero vamos a chequear todo lo que tiene. Tiene para revisar, chicos. Instagram, Whatsapp, Facebook, TikTok y nada más. Eso es todo lo que tiene. Ok. A ver por acá. Soy fan de Billie. ¿Cómo, cómo? Soy fan de Billie. ¿La conoces? No. Billie Eilish. Explícamelo, por favor. Es una... Es una cantante. Y subo contenido de ella, no es el mío. Ah, ¿te gusta muchísimo? Sí. Te busco entrevistas. Pero los mensajes. Revisar los mensajes, porque es puro contenido de la artista. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, no hay absolutamente nada más que eso. Ok. Vámonos al Whatsapp. What the fuck? Solamente hay dos, cuatro, seis, siete conversaciones. ¿Dónde? Escúchame, a mí se me hace que nos han visto por ahí enviando y han borrado, mano. ¿Has borrado ya? No. ¿Has borrado ya? ¿No lo has visto rara por ahí? Borrando su celular, agarrando el celular mucho siempre a todos. No sé, está sospechoso. Solamente hay... Esas siete conversaciones. Vamos a ver qué hay que sacar por acá. Ok. Nada. Nada. Limpio. Ok. No hay nada. Ok. No hay nada. Todo está limpio. Ok. Limpio a su mano. Ay, se habla hasta sola. Es para mi recordatorio. Loca, fe, que está loca. Es que me recuerda las cosas. ¿Se te olvida? Se me olvida. Por eso todo le apunto a mi chava. No, o sea, se escribe todo. Se manda números. Es para no olvidarme. Con mi carpeta. Escúchame, acá solamente somos siete. Y no hay nadie. Escúchame, mira. Está la conversación de él. Le escribe a él. Y nada más, mano. No hay nada en archivado, Stilín. Te está llamando tu... Dice mamita. O sea, supongo que será tu mamá. No, mi abuela. Mi abuela. Ah, es tu abuela. Sí. Ok. ¿Tu mamá cuál es? Ella. Esa morena. Ok. Pero no la tienes registrada. ¿Por qué? No me gusta registrada. Es mi mamá. No me gusta registrada. No me gusta. Mientras menos contactos tenga, mejor. No me gusta. Ok, vale, vale. ¿Vas a responderle a tu mamita de casualidad? No, no. Ok, vale, vale. Chicos, no tiene absolutamente nada dentro de su... Chicos, no tiene nada. Buena. Bien. Es bien. Yo confía en el chico. Sabe hacerla acá. Escúchame. Es una altura. En sus estados solamente hay dos personas. ¿Por qué? Dos personas agregadas. Efe, mano. Está borrado. Vamos a ver su mensaje de texto. De repente por acá hay, ¿no? Ya se la sabe. Obviamente. Así que vamos a revisar los mensajes de texto, pero archivados. 12 segundos después. No tiene nada el mensaje de texto. Muchachos, por primera vez en la historia me voy a meter al Gmail. Porque no hay nada por acá. Ok, vamos a ver. Vamos a ver en el Gmail con una palabra clave. Vamos a buscar bebé. No, no hay nada. Amor. No hay nada. Ok, nos salimos del Gmail. Vamos a ver la galería. No tienes no, por cierto. No. No tienes packs tampoco por ahí, ¿no? No. Ok. Ok, ok, ok. No hay nada, muchachos. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Chicos, cansado de ver que no hay absolutamente nada, declaro que la señorita es fiel. Como tiene que ser. Claro que sí. ¿Cómo te siente ser fiel? Pues bien, yo no oculto nada, ¿no? Como dijiste, el que nada tiene nada. Ok, ¿tú crees que le oculte algo? No sé, como se puso medio nervioso, estoy dudando. Que está haciendo frío. Sí, está haciendo frío. No, 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 no sé. Está temblando. Lo veo medio. ¿Tú no crees que hayan sido los nervios? ¿Tú crees que ha sido otra cosa? Sí. Pero acá, tú que dominas esta relación, cuéntame, ¿alguna vez has revisado su celular a él? No, hay bastante confianza en sí, ¿no? Tranqui, vamos con él. No, 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 no. ¿Cómo eres? Juntos tomos de la playa, manito. Si no tienes nada que ocultar, si no tienes absolutamente nada que ocultar, desbloquealo tu celular. Lo revisamos y te vas, tranquilazo. Fresh, fresco. Lo que yo te preguntaba si eras la persona dominante y posesiva es porque al menos he podido leer las actitudes, ¿no? Cuando una persona agarra así como propiedad a alguien, como si fuese posiblemente algo tuyo, es porque eres posesiva. Quisiera saber. Quisiera saber. Sí, no la K. Bueno, un poco puede ser, ¿no? Pero él así me quiere. ¿Qué pasa si en ese momento descubrimos que él te es infiel? Ay, no, ni te digo lo que le hago. Él ya sabe ya lo que hace. Es una opresora. Ya sabe. ¿Qué pasaría? Tú sabes lo que tienes dentro de tu celular, así que, ¿qué es lo que pasaría si en ese momento tú le estarías haciendo infiel a ella? No, nada. ¿Por qué te pones así? Si no hay nada. Ah, Celeste. Una discusión nada más. ¿Pero qué? ¿Pero qué me alza la voz? Porque mira cómo te pones. Mira, si sigues así yo no voy a jugar. No, no, no. ¿Qué que sigues? Suéltame, suéltame. No me toques. No me toques. Escúchame, si se va a poner así. No, no, espera. Mira cómo te vas a poner. Porque mira cómo me haces poner. Tranquilos. Pero... No, escúchame. Tranquilos, cálmense. A ver, espera. Calma, cálmense. Escúchame, es que lo justo, escúchame, escúchame, pues, escúchame. Lo justo es que te revisemos porque ya le revisamos a ella. Ella no puso ningún tipo de objeción y si tú no tienes nada que ocultar, tampoco pongas. Sí, pero solamente, escúchame, tu actitud está haciendo que ella se ponga así porque es como si estuvieras ocultando algo. Si fuese al revés, si ella no quisiera que le revisen después de haberte revisado a ti, ¿cómo te pondrías? Ok, por eso, desbloquéalo. Desbloquéalo, por favor. Ok. Rápido. Rápido o qué? No hay tiempo. No te preocupes. Vamos a ver ahorita el brillo. Muy bien. No, pero señal, Pinky. ¡No! Chicos, yo no quiero ser... ¿Cómo les explico? Alguien mala leche, pero cada vez, cada vez que se aparece un perro, es porque alguno de los dos es infiel. En este caso te hemos revisado a ti y no lo eres. Pinky, su cara ha visto un fantasma. Hermano, te estás poniendo de otro color, brother. ¡Mira tu cara! ¡Ya, Celeste! Ok, se bloquea muy rápido. ¿Por qué se bloquea muy rápido? A ver, desbloquéalo, desbloquéalo, desbloquéalo. Ok, vamos a ver. ¡Uy, uy, uy! Se volvió a bloquear, caracho. Ok, nunca más se va a volver a bloquear. Ya me hice tu clave, amigo. Rápido, rápido. Tranquilo, hermano, tranquilo. Todo bien. Muy bien. Todos tus papás me van a llamar y me van a estar poniendo. Papá, yo le digo ahorita que todavía estamos acá. ¿Qué te lo vienes a pegar así? Ok. Vamos a ver, acá el caballero tiene para revisarle Messenger. Tiene también para revisarle Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp. Muy bien, vamos a comenzar por TikTok. Vamos a comenzar por TikTok. Absolutamente nada en TikTok. Todo está limpio totalmente. No hay conversaciones. Todo limpio también por TikTok. No tiene nada. Vamos a ver ahora el Messenger. ¿Para qué usas Messenger? Para hablar con viejas amistades de colegio y de ahí para nada más. Ok. ¿Quién es Diana? Ah, este es mi hermana. Ok, déjame ver. Efectivamente. Ah, vale, vale, vale. No hay nada. Limpio. ¿KFC quién es? Es la... Ya, ya, sí, estoy jodiendo. Ana Paula. ¿Quién es Ana Paula? Mi otra... Tranquila, flaca. Mira cómo se pone. Pero tranquila. Me da cólera. Escúchame, espérate a encontrar algo para que puedas reaccionar. O sea, pero vale, cálmate. Todavía no hemos encontrado nada. Podría ser las cámaras los que lo ponen nervioso, ¿no? Tampoco te pongas mal así. Escúchame, pero vamos a revisarlo. No puedes dictar sentencias sin antes tener las pruebas. O sea, cálmate también. Con mi que te va a pegar. Cálmate. Ok, pero cálmate, por favor. Cálmate, bájale un poco a eso. No es bueno también. ¿Belén quién es? No, amigo de la facultad. Ok, pero va. Ok, dale. No hay nada. Todo limpio. Ok, no hay nada. Vamos a ver los archivados. Los archivados en Messenger. Espérate, hermano. Tranquilo. ¿Tienes algo en archivados acá? Entonces, calma, güey. Ah, la miércoles son de marzo. Ok, dale. Ok. Está limpio. ¿Por qué tienes miedo? No, este... Es la hora. Me preocupa la hora. A mí también me da un poco de desconfianza. Vamos a ver su Instagram. Ángela, ¿quién es? Es la... Es una amiga. ¿Es una amiga? Sí. Es una amiga. Ah, ok, ok. Te he respondido historias nada más. Vale, vale, vale. Mari, ¿quién es Mari? Es de la... Ok, no hay nada, no hay nada. Le he respondido una historia nada más. Limpiazo. Fío. No, es una amiga. ¿Por qué le quitas ese... No, no, no hay nada. Es una amiga. ¿Y por qué le quitas? Si es una amiga. ¿Qué? Es una amiga. ¿Por qué le quitas? Si es una amiga. Baja la voz. ¿Cómo se pone? ¿Me das poles? Es chica. Así no tiene a Marco, Mari. Ni uno menos. Gabriela. María. María, María. Es mi prima. Es mi pastora. Mucho de ayuda, por favor, este... Es mi prima. Ok, no hay muchas cosas ahí. Todo está limpio con eso, ¿vale? In driver, in driver. Revisen el in driver. Ok, vamos a ver. Ya revisamos Messenger, TikTok. Falta WhatsApp. Vamos a ver WhatsApp. Te pones así. ¿Por qué? Si tú debes revisar el WhatsApp. Eh, vale. Cálmate, cálmate. ¿Qué p***es ahí? Pero te estás poniendo así. Pero mira, ¿por qué le quitas? ¿Cuándo va a revisar el WhatsApp? Pero ¿por qué me gritas? Si vas a seguir... Porque mira. No le quites. No le quites. Eh, vale, vale. Cálmate, ya tranquila. A ver. A ver... Si te calmas... Vamos a buscar por palabra. Vamos a buscar a quién le dice Samoria. ¿Está bien? Ok. A ver, yo supongo que a ti te dice chatita porque eres grandota. ¿A quién le dice chatita? ¿A quién le dice chatita? A ver, tranquila. ¿A quién le dice chatita? ¿No eres tú? ¿A qué le voy a hacer chatita? ¿Con quién no le estás? ¿Con quién no le estás? ¿Con quién no le estás? Escúchame, no la tienes guardada... ¿No es ella? ¿Quién es chatita? No sé... ¿Por qué le pone chatita? ¿Y por qué le pone chatita? Tranquila. ¿Por qué le pone chatita? ¿Por qué le pone chatita? ¿Qué le pone chatita? Dale, calma. ¿No eres tú? ¿No es ella? No, es una amiga del trabajo. No, es una amiga del trabajo. ¿Por qué la tienes como chatita? Le agarré cariño nada más a... ¿Cómo que le agarré este cariño? Ya, Celeste. Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay. Es que, a ver... Pongo acá y... Hay conversación desde septiembre. Desde septiembre. Seguí septiembre. Desde... A ver, a ver... Bueno, no sé si más arriba habrán borrado, pero hay conversación desde el 7 de septiembre. Y él le dice a ella, podemos almorzar si deseas. Pero es que el... ¿El qué, el qué? El break, el break. ¡Hala bien! La mochila, la mochila, Soyla. Ok. Ok, dale. Cuidado, se vayan a perder sus cosas, chicos. Ok. Ok. Ok, acá le dice salgo en 15 minutos, te espero, vamos a comer a bembos. Yo traje mi comida, pero lo guardas para más tarde que hice, no hay problema, espérame y yo salgo. Ok. Conversación normal. En octubre. A ver, eres demasiado hermosa, en serio eres una persona muy noble. A ver, a ver, a ver, a ver. Corre, más. Esa es hermosa. Esa es hermosa. A ver. A ver. Ya vamos. Habla, habla, habla. Ya vamos. Si me tienes, es hermosa. Esa es hermosa. Esa es hermosa. No hable. ¿Seguro que no tienes nada? Escúchame. Yo lo que te pido a ti es que te calmes y que dejes de ponerte en este plan porque de verdad no te ayuda. Por más que tengas la razón, no te ayuda. Cálmate en este momento, no vas a solucionar nada con tu carácter. Mira lo que me encuentro. Está bien. Puede ser que esto te encuentres por tu carácter. Porque posiblemente ya no quiere estar contigo. No, no tengo motivo para esto. Eh, bueno, no sé. Si no quieres estar conmigo, que me lo diga. Pero, no sé, ¿tú siempre eres así cada vez que hay un problema? Pues claro, reacciono así porque me da motivos. Pero que cada vez que reaccionas lo intentas... Pero mira cómo se pone. Me da color que sea así. ¿Qué mentirosa? ¿Siempre reaccionas de esa modo? Sí, reacciona mal, reacciona mal. ¿Estás dando cuenta ahorita nada más cómo me quieres...? Porque mira cómo me haces poner tú. No es para que me quieras... Mira lo que estoy encontrando. Pero por eso me vas a... Y siempre, siempre que se molesta se pone... Sí, siempre me... Me pe... ¿No vas a poner a quejar acá? ¿No vas a poner a quejar? A ver, ya, escúchame. ¿Y en todo este tiempo no te has puesto a pensar que tu actitud no está nada bien hacia él? Y que posiblemente por eso también pase algo? Si me pongo así es por las cosas que encuentro, las cosas que las... ¿Y alguna vez ya has encontrado algo? No, coqueteos, nada más, pero... Coqueteos. Pero no sé lo que voy a ver ahorita. Bueno, a mí me da miedo confirmarte algo. O negarte algo. No sé en realidad. Porque no sé cómo te vas a poner. Pero por su culpa. Mira, mira lo que hace. Pero escúchame, mira, la infidelidad jamás se justifica. Obvio que no. Es una elección, no es un error. Pero tu actitud también es una elección, no es un error. Claro, me pongo así porque mira lo que hace. Pero tú estás eligiendo ponerte así cuando tranquilamente podrías estar tranquila. No voy a estar tranquila. Un bueno. Ya, déjalo ahí. Déjalo ahí. Deja el celular. No me vas a molestar. Es ok. Déjalo ahí. Ya fue. Ya déjalo ahí. Ya déjalo ahí. Ya déjalo ahí. Ey, ey, ey. Te callas. Yo no que te callas. Pero cálmate. ¡Soyla! Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí. Tú sabes lo que hay acá, ¿cierto? ¿Qué hay ahí? Tú sabes lo que hay acá, ¿verdad? ¡Ay, lo que hay ahí! No me grites, ¿sabes? No grites en mi oreja que me... Grite tanto de... Sí, pero lo escucho tú y en el medio. ¡No, Carlos, te va a pegar! Ok. Ten tu celular. Revisa lo que hay. No, yo ya lo revisé y ya. Yo sé lo que hay acá ya. No, pero lee lo que hay. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. Te lo voy a decir pero te quedas en tu sitio porque de verdad no me parece lo que es. Y cualquier cosa igual no justifica. ¿Entiendes? ¿Qué hay en eso? Bueno, lo que temes. Hay lo que temes. Si tú piensas de que él está en otras, sí, está en otras. Y tú tienes que admitirlo. Tú tienes que admitirlo. Tienes que aprender a asumir tus errores. Estás saliendo con ella. ¿En qué está saliendo? Está saliendo con la chica que está acá. ¿Qué le dice? Bueno, le dice cosas. Están hablando. A ver. A ver, vale. Déjale, tío. No te voy a volver a hablar. Ok. ¡Pero quédate ahí! ¡Pero quédate ahí! ¡Pero quédate ahí! ¡Pero mira cómo te pones! ¡Mira cómo te pones tú! Ok, aquí hay conversaciones como que le dice a ella, eres muy sexy, estás muy guapa, estás rica. Ok, qué linda eres por Dios. Ella le dice, eres muy amoroso. Tranquila, tranquila. Es tu paño de lágrimas. Es tu paño de lágrimas. Ok. Es tu paño de lágrimas. Ella le dice, aparte de hacerlo muy bien en la cámara, eres muy cariñoso. ¿Qué? ¿Qué? Ok, ok. Ok. Dale. Después de todo lo que hemos pasado, un año fuerte, a la basura, a la basura. Después de todo, eres un viejo para mí prácticamente. ¡Yo trabajo! ¡Yo trabajo! ¡Yo trabajo! Ojalá que lo que estés buscando valga más de lo que estás perdiendo. ¡Ojalá! ¡Ojalá! No, quiero hacer con él, quiero hablar con él. Ya, pero ahí tranquila. Dime, dime. A ver, a ver. A ver, a ver. Mírame a los ojos y dime. ¡Ey! 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 Agarra, agarra. ¡Oye! Agarra. ¡Oye! Agarra. ¡Mierda! 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 Escuchame, mira. Te das cuenta de lo que haces y no te das cuenta que... Tranquila. ¡Mierda! Escúchame, cálmate, pero también... O sea, te vuelvo a repetir. No se justifica la infidelidad, pero tampoco se justifica lo que haces. ¡Mierda lo que me haces! ¡Mierda lo que tú le haces! ¡No, Lola! ¿Yo qué le hago? ¿Qué le has hecho? Todo este año que le di por las puras. ¿Pero qué? ¿Durante todo este año no lo has tratado así en alguna ocasión? Lo trato así porque me da motivo. O... Bueno. Es lo mejor. Tienes que buscar una persona con la cual te respetes. Y se respeten mutuamente porque acá no se han respetado ninguno. O sea, él te falló y tú... Así que ninguno de los dos se respetó. No sé quién se lastimó más a la otra persona, pero... Ya fue. Bueno, igual gracias porque... Gracias a esto me pude dar cuenta. Eso. Bueno, al menos lo sabes. También lo sabes. Y cambia. No tengas esa actitud. Créeme, a nadie le gusta eso. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Y a cualquiera. Yo no creo que te gustaría que llegue un hombre que te... No te gustaría. Y posiblemente no lo permitas también. Pero mira cómo tuve razón al final. Bueno, tuviste razón. Pero quizás para él también fue motivo, no sé, el trato. A veces llega una persona que te trata diferente y te hace sentir, no sé. Vuelvo a repetir. No se justifica el fin, no se justifica la infidelidad. Pero también hay cosas que cambiar de ti. ¿Entiendes? Cuídate. ¡Feliz año! Jamás se justifica la agresión. ¿Entiendes? Si te es infiel o te es infiel ella o él, se acaba. Si te agrede él o ella, se acaba. Porque cuando un hombre agrede a una mujer, todo el mundo sale a defender. Pero cuando una mujer agrede a un hombre, muchas veces la sociedad se ríe. Muy bien, chicos. Hemos llegado al final de este video y nos encontramos con la gente más fiel de la playa. Chicos, si les gusta este video, denle like. Y obviamente tenemos acá las recomendaciones. Mira este video que tenemos acá. Este video, saca la cara de acá. Es el cajacho que engañó a su cajacha. Y acá chiquita pero fiel. Así que ya saben muchachos, vayan a seguir este canal. Y ya saben, no se olviden de suscribirse. Los queremos mucho. Feliz año. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.